...mujeres 88 es la nueva obra de AOC Ediciones... ...una antología de poesía realizada por mujeres de todo el archipiélago... ...la mayoría de ellas no dedicadas profesionalmente al mundo de la literatura... ...una obra que además formará parte de un nuevo proyecto... ...cuya venta irá dirigida a fines sociales. Es un libro en el cual hay 88 mujeres de todas las Islas Canarias... ...que todas han contribuido con, en vez de un granito de arena... ...con su poema para hacer una antología de mujeres vivas. Muchas de ellas no son escritoras reconocidas... ...pero sí mujeres que aman la literatura, aman la palabra... ...y que han decidido expresarse y contar su pequeña historia... ...su pequeño poema a través de este libro. La tristeza, la alegría, hay por ejemplo algunos dedicados a una patera... ...otros a la mujer como tal, a la muerte, a la vida, al desengaño... ...es decir, es un libro completísimo que abarca casi, casi... ...todos los aspectos de la vida y los sentimientos expresados por mujeres. Se ha creado una colección que es la colección literaria AOC... ...que va a permitir que mujeres de todas las Islas Canarias... ...puedan publicar gratis su libro, su obra, sea de la tendencia literaria que sea... ...puede ser poesía, puede ser novela negra, puede ser un ensayo... ...lo que quiera, bueno, que se publique, como decía, gratis... ...que pueda engrosar esa colección literaria... ...y que a su vez las ganancias de este libro se lleven a la ayuda humanitaria... ...o a la ayuda social en general.